Palabra de Vida De la profecía de Daniel, capítulo 7, versículos 15 al 27 Yo, Daniel, me sentía agitado por dentro, y me turbaban las visiones de mi fantasía. Me acerqué a uno de los que estaban allí en pie, y le pedí que me explicase todo aquello. Él me contestó, explicándome el sentido de la visión. Esas cuatro fieras gigantescas representan cuatro reinos que surgirán en el mundo. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos. Yo quise saber lo que significaba la cuarta fiera, diversa de las demás, la fiera terrible, con dientes de hierro y garras de bronce, que devoraba y trituraba, pateaba las sobras con las pezuñas, lo que significan los diez cuernos de su cabeza, y el otro cuerno que le salía, y eliminaba a otros tres, que tenía ojos y una boca que profería insolencias, y era más grande que los otros. Mientras yo seguía mirando, aquel cuerno luchó contra los santos y los derrotó, hasta que llegó el anciano para hacer justicia a los santos del Altísimo y empezó el imperio de los santos. Después me dijo, La cuarta bestia es un cuarto reino que habrá en la tierra, diverso de todos los demás. Devorará toda la tierra, la trillará y triturará. Sus diez cuernos son diez reyes que habrá en aquel reino. Después vendrá otro, diverso de los precedentes, que destronará a tres reyes, blasfemará contra el Altísimo e intentará aniquilar a los santos y cambiar el calendario y la ley. Le dejarán los santos en su poder durante un año, y otro año, y otro año y medio. Pero cuando se siente el tribunal a juzgar, le quitará el poder y será destruido y aniquilado totalmente. El poder real y el dominio sobre todos los reinos bajo el cielo será entregado al pueblo de los santos del Altísimo. Será un reino eterno, al que temerán y se someterán todos los soberanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendiga Israel al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 34 al 36. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Tened cuidado, no se os embote la mente con el vicio, la bebida y la preocupación del dinero, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir, y manteneos en pie hasta el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hablemos brevemente del Evangelio que hoy nos ocupa. Iniciamos precisamente a partir de mañana, el primer domingo del Adviento, preparatorio de la Navidad, con un mensaje simple contenido en el capítulo 21 de San Lucas, cuando se nos invita a vivir con vigilancia. A no dejarnos embotar, distraer en la mente, con la bebida, el licor, con los vicios y con los agobios de la vida. Hoy, esta palabra, dos mil años después de ser proclamada, es dirigida a cada uno de nosotros, y preguntémonos, ¿vivo atento a lo que Dios me va señalando cada día de mi existencia, o por el contrario reconozco que vivo disperso, distraído, en los afanes, ocupaciones y preocupaciones del diario vivir? Señala claramente el texto evangélico tres tipos de embotamientos humanos. El primero, los vicios. Si la virtud es camino de salvación, los vicios son camino de perdición humana. ¿Cuántas personas, cuántos seres humanos buenos, porque no supieron parar en un momento determinado de sus vidas, frente a un vicio, les tomó tal ventaja, que al final terminaron literalmente esclavos encadenados por su vicio, sin poder ser liberados? Hoy pidamos la gracia de superar los vicios, el pecado que repetitivamente en nuestra vida, como que hacen ido y nos parece ya imposible poderlo superar. No hablamos solamente de vicios, conocidos como el licor, la droga, los juegos, la pornografía. Ahora, hablemos a veces del vicio de murmurar tan fácilmente de los demás, del vicio de ser superficiales, frívolos en la vida. Podemos vivir embotados en una vida de superficialidad, de murmuración, de gustar y saborear, hablar, murmurar de los otros. Nos dice también en un segundo momento, no vivamos embotados a partir de la bebida. Cuántas personas en la vida se han arrepentido de lo que han hecho en un momento de malos tragos. Hablaron más de la cuenta, obraron con violencia, buscaron la mujer del vecino, pelaron el cobre. Cómo la bebida, hoy hace los mil años, en todas las épocas, nos roba la voluntad y nos lleva a realizar actos de los que luego nos arrepentimos con grandes lágrimas. En un tercer momento, el Evangelio nos habla de no dejarnos embotar con los agobios de la vida. En otra traducción se nos dice, no dejarnos embotar por las preocupaciones del dinero. Vivimos tan agobiados por tener para el día a día, olvidándonos que Dios no abandona y que se cuida de los pajarillos del cielo, se cuida de las plantas, de las flores, de los valles, cómo no va a cuidar del ser humano la obra máxima creada por él. Pero vivimos tan agobiados, tengo que trabajar, tengo que producir, tengo que rendir laboralmente, que se nos olvida vivir y sobre todo se nos olvida la vida interior, la vida con Dios. Hoy, pidamos la gracia de vivir vigilantes, de ser más conscientes de que la vida nos pasa rápidamente, de que la vida es una sola y que el día en que el Señor nos llame a su presencia, con la frente en alto, el pecho erguido, podamos marchar tranquilos, porque hemos amado, porque hemos servido a los demás. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.